¿Qué le habrá sucedido? Su hermana se marchó determinada a no volver a pisar más este pueblo. Bueno, sea lo que sea lo que le haya ocurrido, no lo sabremos hasta que no la tengamos enfrente. Aunque no puedo evitarlo, Rosario. Yo también me encuentro desazonado. Volverá para enterrarse en vida. No hables así, por favor. Al menos no llegará en una caja de pino, que era nuestro temor. ¿Ha llegado ya? No, Gonzalo, pero no puede tardar mucho en hacerlo. Ya ve, padre, aquí estamos con el alma en vilo, los dos. Me lo temía y por eso he creído que mi presencia podría darles alivio. Te lo agradezco. No podía dejarles solos en un trago como este. Ni un hijo sería tan bondadoso como usted, padre. Es usted canela en rama. No diga eso, mujer. Uno cumple con su deber nada más. ¿Cree que Soledad vendrá sana y salva? Sin duda. En caso contrario, don Luis y él les habría puesto sobreviso. El padre habla con sensatez. Sabemos que Vivique regresa al pueblo. Desconocemos las razones y su intención. Por lo tanto... Es mío. No, no, deje, señor. Yo voy. Todo va a salir bien, padre. Ya lo verá. Yo estaré a su lado en todo momento y... Y no dejaremos que Soledad venga para volver a sumirse en la oscuridad en la que tanto tiempo ha vivido. Bueno, me gustaría mostrarme tan confiado como tú. Es que nadie va a decirme ni una misera palabra de bienvenida. No, no, deje. Gracias.